Primero el tema visual, el tamaño. Ya desde el tamaño te das cuenta que ya nos diferenciamos. Después ya el dorado que tenemos en el pollo, van a ir a nuestros locales y nunca van a encontrar una parte quemada, el color también del dorado. Ya cuando lo pruebas, la jugosidad que tiene el pollo y cómo te das cuenta cuando te pides un pecho, porque la pierna por ende es más jugosa que el pecho, pero encontrar un pecho jugoso, eso es también un poco que nos hace la diferencia. Bueno y detrás, todo el trabajo detrás. Como les comentaba, hay un aderezo que ahorita tiene seis meses, por ejemplo, hay un macerado, hay un secreto, los capacitados que están los horneros. Bueno, eso, ¿no? Víctor, ¿las actividades por la semana después de la abraza serán en tus dos locales o solo aquí en el local? En los dos locales. ¿En los dos locales va a haber descuentos? Chocos, descuentos, descuentos, descuentos. Es más, me estaba olvidando, el domingo, el sábado, no, perdón, inauguramos la terraza en Chicken Kidney, que va a haber una terraza adelante, que estamos corriendo, porque este sábado lo inauguramos. Los invito también para una relación gratis. Vamos a tener premios, regalos. Es una fiesta lo que se viene. Bueno, veo que todas las noches hay mucha gente, la gente sale bastante, será por lo que hemos estado encerrados, en un tanto tiempo, y sale, lo veo por diferentes locales, veo que todos los locales están llenos, nosotros también, pero vemos que también los demás locales, bueno, he visto de restaurantes de carnes, bueno, las discotecas, los bares, veo que la gente sale bastante, todo está lleno. Debería ser un 15, 20% más con respecto al año pasado, porque este año ya la gente ha salido más que el año pasado, y así sucesivamente. ¿Qué pude decir acerca de, bueno, de lo que se está hablando del pollo, de la Dirección de Salud, de acá de la regional, de la Universidad, es que el pollo, bueno, por esta situación de la enfermedad de Julián Barré, ¿crees que esto podría, no? La parte final de lo escuché. Por esta enfermedad que ha tocado de Julián Barré, por lo que el pollo, como el pollo, como el virus que se encuentra dentro de esta enfermedad. Entonces, ¿qué piensan de esto? No, no. No es nada de esto. El dueño de, bueno, van a sacar sus conclusiones, el dueño de la agropecora es más grande del Perú, y una cumbrada con sus trabajadores, a pesar de que ellos le venden, tienen el 70% del mercado a nivel nacional. Y cada vez que viene a Trujillo, viene a Comaraca. Bueno, no sé si la querida de comerciar quiere hacer negocio conmigo, pero me dijo que para el dueño, este es la mejor que podría ir en el Perú, para el dueño. Y siempre que viene, viene a ver. Entonces, conversamos este tema. Ahí tuve la oportunidad y conversamos. Y bueno, sacamos una conclusión, y está, está, es una empresa muy grande, y estábamos en Ecuadoria y conversábamos, pues tenía ahí unos biólogos, tenía especialistas en el tema, y no tenía nada que ver, no tenía nada que ver con la enfermedad, o sea, si come ese producto, no tiene nada que ver que te contacte con ese virus. ¿Tú tampoco no ha corrupido acá en Chigallín? No lo sé. No lo sé. Hay gente que hace acuerdo, bueno, tiene que leer, yo sé que los medios influyen bastante, pero yo creo que que el usuario, el cliente, o las personas en general, deberían investigar un poquito más. O sea, ahora tenemos pues este, todas las plataformas, la empresa de Google, el toque te sale la información, un poquito nada más, o alguien que sabe, le preguntan, ¿no? Y te va a decir que no tiene nada. Pero claro, si el medio de ti dice que sí, no va a poder ir. Este, la enfermedad, afecta, sobre todo en el pollo, relaciona con el pollo, abraza, y no más. Pero yo creo que hoy en día la gente comienza a investigar un poquito más, pero no nos afectaba. Actualmente, este, lo tenemos y se les da hasta ahí unos horas. A veces la gente pregunta y dice, ¿no? Oye, ¿por qué tan caro, no? Pero ya les he comentado un poco toda la experiencia, ¿no? O sea, tener ahorita seis meses de macerado, y hace unos meses tenía ya como cuatro años, estamos hablando de 360, de mil días. Ese trabajo cuesta, cuesta. Tener una anfitriona guapa en la puerta, cuesta. Hermoso. Y el local, este local no se ha costado también. Entonces, entonces dicen, muy caro, ¿no? Yo sé que hay otras pollerías que han salido, No me gusta hablar mucho, porque ya que me tocan el tema del precio, han salido y tienen su propia estrategia, ¿no? Pero, mi costo es 52 soles. 53 soles. Lo digo, traer a todos. Y que me, y que esté vendiendo por 49, 48 soles. A veces no lo entiendo. No lo entiendo. Algo que no cuadra. Nosotros tenemos, como lo repito, 37 años en el rubro. ¿Qué pasa con la visión ahorita para los próximos 5 años ahora que estamos con mis hermanos? Este, tenemos bastante proyección con la marca. Justo hace poco se nos dio atrás conversada con mis dos hermanos, que somos solos ahora. Un poquito de lo que queremos hacer. Tenemos el proyecto en Lima, que, por un tema de tiempo nada más, porque el local ya está en Lima. Este, bueno, y acá con Chicken King y nuestra otra marca que está en la Avenida España, pues, expandiéndonos acá de Trujillo. Y vamos a lanzar un formato que próximamente les voy a comentar a través también de una reunión así similar, donde su formato pequeño, rápido, más de fast food y alternado del pueblo grasas con comida clásica, ¿no? Como lo que venden los platos clásicos que es el lomo saltado, la milaníes, el chorraco, la chureca. Entonces, ese formato vamos a lanzar con la marca que está en la Avenida España. Bueno, lo menciono que es Ricardo's. Vamos a abrir bastantes tiendas en Trujillo. Queremos abrir un promedio de 15 tiendas. Ah, me quería preguntar acerca del dominado festival del pollo que se estaba goceando en la plaza de Armas para organizarse. En todo caso, ¿qué opinión tiene usted como dueño o administrador de una pollería más importante de Trujillo? ¿Se sumaría a un festival del pollo que se quería organizar o se pretendía organizar de parte de los asociados de las pollerías en la plaza de Armas? En la plaza de Armas. La verdad, sabía que el sábado había una... El domingo ha habido en la plaza de Armas algo con el tema de la salud. Queríamos participar pero nos ganamos con el tiempo pero no estaba enterado de eso. Será porque nosotros hacemos nuestro propio fiesta. No nos ha llegado la invitación. pero si me encantadísimo participar y compartir con los demás. ¿Ustedes se sumarían con su estado? Sí, claro. Claro, claro, claro. Nosotros hacemos nuestra fiesta pero si nos invitan a otra fiesta donde tiene que ver con lo que hacemos participamos. ¿En todo caso como usted quien dijo que se incentivarían con este evento o con este no en el pollo? Por supuesto, por supuesto. No, no, no. A veces bueno también este colegas que tienen sus locales sobre todo los que están en Lima como Norte, Pardo, Rockies este han querido hacer sus festivales pero ellos no hacen un día nada más. Espero que el otro año que tengan mucho mejor con este tema de lo que hemos vivido sacar un carro alegórico pero sí vamos a hacer una pequeña comparsa por Trujillo y el día de hoy. ¿Para la fiesta de la primavera va a salir algún carro alegórico de Chiquiquín o alguna activación? Este año sí tenemos que salir de todo el año. ¿Sí? ¿Todo conforme? Bueno, les agradezco mucho por esta pequeña conferencia gracias a cada uno de ustedes por compartir nuestra fiesta y se las traslado a ustedes de esta fiesta y se unan a la fiesta inviten a la fiesta a todos y todos los truquillanos y todos los que estén en Trujillo en realidad de cualquier parte del Perú o de cualquier parte del mundo están invitados a nuestros locales y bueno y si tienen también sus poderías preferidas bueno digamos todas las fiestas de este pollo valoranza este producto que es bandera nacional y seguir incentivando el consumo del pollo que es propio ¿no? Bueno eso es todo muchísimas gracias y espero que les guste más bien quiero que me traigan el pollo para que les tomen unas fotos sí acá quiero que lo traigan un poquito para comentarles este lo que es el pollo acá visualmente pero ya les digo que muchas gracias muchas gracias ya viene y hay un compartir con ustedes para que lo prueben ustedes pues no hay nada que probar para poder este conversar un poco la experiencia de nuestro producto ¿y Chicken King no ha pensado en abrir una fiesta en extranjero como otro país? de verdad que hemos tenido hemos tenido muchas oportunidades en Madrid Barcelona Miami Manhattan hay muchos familiares amigos conocidos nos han ofrecido pero estamos terminando todavía lo que yo le llamo el manual y no jau de la marca entonces abrir un local no se trata de ir por abrir es un hijo más para nosotros es todo es toda una serie de trabajos que se hacen entonces una vez que terminemos ese manual tranquilamente podemos trabajar con franquicias con el sistema de franquicias que si nos interesa irte al otro lado pues imagina es cruzar la contesta para cuándo está previsto en Lima la inauguración de Chica Intin mira si Dios quiere este año pero vamos a salir con un formato de delivery de delivery primero que iniciarme si Dios quiere este año no mire un plato se trabajaba bien el pollo de kilo 900 pollo de kilo 900 aproximadamente a ver si llega kilo 850 kilo 950 pero el problema es de kilo 900 como pueden ver el color el color tiene un dorado especial y como pueden ver no hay una parte quemada donde se ha arrugado el peñejo pero no que se ha quemado pero en realidad todo es dorado al juego esa es una de nuestras diferencias el tamaño del dorado lo podemos visualizar normalmente hay mucha gente que por la parte de acá cuando pide un pollo antes que lo troce hay mucho condimento porque lo que hace es meter el condimento y se acabó no es así hay que saber hay que saber condimentar el fuego de la oraza acá se ve francamente parte del condimento pero mínimo en algunos locales se ve esto llenecito el fuego de el condimento porque no tienen la la experiencia o piensan que hacer el fuego no hace fácil han abierto un montón de pollerías en su tío pero no para nosotros es toda una tradición y es toda una pasión la ala las alas se pueden ver no están aplastadas las piernas las patitas y un pollo pues ahorita macerado es un condimento macerado de seis meses que es la diferencia nuestras copas fritas huevos de indio y una ensalada especial como pueden ver ahí lechuga la palta la cebolla el naro clásico de nosotros la vainita y el chorrito la hemos puesto recién como mi hermano hay que ponerle algo más al a la ensalada y bueno le ponemos actualmente la vainita como el chorrito mientras más tiempo de almacenación tenga el condimento más sale más sabroso ya lo conté y ahora la competencia va a escuchar a nivel nacional sí 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 tenemos el aquí el cabez el propio clásico y nuestra mayonesa que vamos a lanzar otra con huevos porque nuestra mayonesa es de leche este hace un tiempo pues se habló pues de las armoníes esas cosas entonces mi madre dijo no quiero huevo ahora hay huevo pastelizado pero seguimos con la tradición así que vamos a lanzar una mayonesa ya con huevo me ha traído un plato dije plato recto una vez más a todos a todo el público turquiano nacional local internacional y todos los que estén en Turquío vivan estas fiestas junto a nosotros en la semana el pollo que arranca este jueves con 10 3 domingo y acaba el miércoles de la siguiente semana artistas todos los días en todos nuestros locales show premios regalos así que los invito y quien sabe todos sus consumos les salen gratis ay no se olviden de participar para el miércoles miércoles cae 19 no miércoles de la otra semana se le va se le va por las redes se va a hacer el sorteo donde come come puede la brasa un año gratis estamos pensando un ganador de repente nos animamos a tener dos ganadores más y si de repente cae una fecha de cumpleaños de esos días de alguien eso que podría hacer cuando tiene cumpleaños siempre lo hacemos le damos un postre una torta o un cóctel lo que más le gusta el cliente y le cantamos el cumpleaños no le pensaba pues compañero que caiga la semana el pollo pero voy a ver que hago que muestre su DNI y si cae la semana podemos dar ahí una sorpresa especial